Otra vez te intento Conquistar, sé que un día lo podré lograr Otra vez me quiero enamorar Esta vez no voy a descansar Sé que es muy difícil encontrar A tu amor la forma de llevar Y poderte amar y reconquistar te quiero Sé que este amor te siento por ti sincero Cada vez más despertas en mi el deseo Y quiero decir que cada vez más te quiero Una vez más, tan solo una vez más Quiero encontrarte en mi camino Quiero de ti que seas solo de mí Porque tú eres mi destino No me ves como un amigo Sé por qué te lo digo No seas así conmigo Yo quiero estar contigo Y una vez más Con todo el sentimiento Zangas Musical Para ti Que poderte amar y reconquistar te quiero Yo sé que este amor que siento por ti es sincero Y cada vez más Y cada vez más despiertas en mi el deseo Y quiero decir que cada vez más te quiero Una vez más, tan solo una vez más Quiero encontrarte en mi camino Quiero de ti que seas solo de mí Porque tú eres mi destino Una vez más, tan solo una vez más Quiero encontrarte en mi camino Quiero de ti que seas solo de mí Porque tú eres mi destino Y no me veas tan solo como un amigo Yo sé por qué te lo digo No seas así conmigo Pues yo quiero estar Solo contigo Tú Tú Y Tú Tú T T Y Y C Y Y Y Y